Leida Mármol, epidemióloga de la Secretaría Local de Salud y además directora del Observatorio de Salud Pública, dio a conocer el reporte de casos de VIH en Barranca Bermenja. El municipio de Barranca Bermenja, la fuente, si vigila este año, nos ha notificado un 50% menos de casos que el año pasado. En total tenemos 18 casos registrados de este año porque en si vigila depuramos la base de datos porque habían casos ingresados de años anteriores y casos de otros municipios. Ha explicado la funcionaria cómo están trabajando y lo que están articulando para prevenir y educar a la población. Hemos tenido la oportunidad que a través del fondo somos municipio piloto para varios eventos, entre ellos el VIH y SIDA. Actualmente se está haciendo una prueba piloto de cómo los funcionarios de salud y cómo la comunidad articula los servicios de salud sexual y la atención en VIH y SIDA. En días anteriores la Secretaría Local de Salud lideró una jornada apoyada por la empresa social del Estado S para realizar las pruebas de VIH a la ciudadanía. Gracias.